Los estremeceremos a todos en máximo riesgo Serán acechados por un tornado Un relámpago a la una, a las dos, ¡fuego! Felices campistas no tan felices Salt Lake City es arrasada Será mejor que nos llevamos al auto No hay nada como el hogar, ¿cuál hogar? Ahí va la casa Una larga caminata por un raquítico malecón La tierra vomita Un terrible despertar Hagas lo que hagas, no te acerques a las ventanas En especial durante una marejada La tierra incontenible en... Tierra, un planeta peligroso ¡Máximo riesgo! Existe un lugar llamado Callejón del Tornado Que atraviesa el corazón de los Estados Unidos ¡Es enorme! Cedar Point, Texas está en el callejón ¡Se aproxima a nosotros! ¡Ahí viene otro! Y ese tornado se acerca al pueblo Parece que viene directo a nosotros Pues así parece Y este pequeñín está muy asustado ¡Dios, se está acercando! ¿Podemos irnos a otra parte? ¿Subir al auto e ir a otro lugar? Demasiado tarde, hijo No escaparás de esta ¿No es eso increíble? Esos son los tejados de las casas Ahí va el trampolín Y la mesa de día de campo Esta familia ha visto suficiente y entra a casa Las ventanas de la casa están quebrándose, papá No te preocupes, hijo Así se siente estar dentro de un tornado Si la casa soporta Sobrevivirán Asombrosamente esta familia sobrevivió Pero muchos otros no El reporte máximo riesgo del tornado es Velocidad del viento más de 240 kilómetros por hora Muertos, 29 Heridos, 32 Daños materiales, millones La próxima vez que escuchen estas palabras ¿Podemos ir a otra parte y subir al auto e ir a otro lugar? Tal vez sea hora de huir Miren eso, veanlo bien Este video es de las vacaciones de Bob Goodry en North Long Lake, Minnesota ¿Ves esas pequeñas nubes girando en esa área gris? Mira lo que viene Jamás esperaron un tornado A estas alturas Bob, su perro y sus amigos Ya deberían buscar un refugio Tienen asientos de primera fila Pero el espectáculo no será agradable Aquí viene, aquí viene, aquí viene Ya está aquí Estoy a 15 metros Y toda la electricidad Todos los postes eléctricos se han ido Estoy a 15 metros Por favor, ¿a 15 metros? Lo dudo Pero está tan cerca para asustarlos y hacerlos entrar a casa Justo frente a una enorme ventana Mirenlo desde aquí Aléjense de las ventanas Aléjense La calle se derrumba a su alrededor Aléjense Pero miren lo que él salvó Su cerveza Bien hecho, amigo Aléjense Aléjense ¿Dónde está Firulais? ¿Dónde está el perro? ¿No lo han visto? Su perro salchicha está perdido Y eso no es todo Dios mío, no lo encuentro Nuestro reporte del tornado es Daños una casa Un muelle Tres botes Y un perro salchicha extraviado Ya está aquí Estoy a 15 metros Y toda la electricidad Todos los postes eléctricos se han ido Aléjense de las ventanas Aléjense A salvo Una lata de cerveza Aléjense Y encontraron a su perro al día siguiente Un tornado llegó al centro de Salt Lake Arrancó el techo del Delta Center ¡Salt por ciento! ¡Oh Dios mío! ¡Está al otro lado de la calle! ¡No puedo respirar! Esa era la vista aérea en Salt Lake City, Utah Este es el panorama desde la zona cero Un tornado asesino Un video emocionante Adam McKinney tenía su cámara Cuando él y un amigo se vieron atrapados en el paso de este encolerizado monstruo Vimos venir esta nube negra que parecía un tornado Jamás había visto un tornado fuera de la televisión ¡Será mejor que nos subamos al auto! ¡Claro! ¡Suban al auto, amigos! ¡Sube los vidrios! ¡No, no, no, no! Escuchabas gritos Los gritos de Roger Todo el mundo gritaba Cosas golpeaban el auto Los árboles volaban frente a nosotros Estábamos a 15 o 20 metros de la muerte Una grúa se vino abajo Tengo imágenes de una enorme grúa cayendo La gente entró en pánico y corría por todas partes Como 50 personas trataban de salvar a quienes estaban en la calle Entonces corría a ayudar a una señora que estaba en el suelo Tenía heridas, raspones y cortadas en toda la cara Estaba inconsciente Me asusté Estaba realmente asustado Este es nuestro terrible reporte máximo riesgo Muertes una Heridos 49 Obscenidad es un chico ¡El madre! Advertencia Serán testigos de un peligroso juego de ruleta estilo Tornado Un equipo de reporteros en Wichita, Kansas Perseguía a un Tornado ¡Salgamos de aquí! Pon eso atrás ¡Arranca, curta, arranca! ¡Vamos, hazme caso! ¡Vamos, vamos, vamos! Y ahora el Tornado los persigue a ellos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Quema las llantas! ¡Grábalo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Tú sigue, tú sigue! ¿Más rápido? ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Más rápido, más rápido! ¡Más rápido nos alcanza! ¡Acelera, viejo, acelera! ¡Más rápido! ¡Acelera! ¿Quieren eludir un Tornado que sobrepasa vientos de cerca de 480 kilómetros por hora? ¡No esta vez! El grupo se baja de su auto y se refugia bajo el paso de una autopista junto con otros conductores ¡Vayamos bajo las vigas! ¡Vayamos bajo las vigas! ¿Quieres ir allí? ¡Sí! El Tornado se aproxima a ellos ¡Sujétense de las vigas! ¡Sujétense! ¡Solo sujétense! ¡Estarán bien! ¡No se suelten! ¡No se suelten! ¿Ven esto? Es un auto en camino al deshuesadero Bien, este es el momento en el que el Tornado pasa directamente sobre ellos Están bien, están bien, tranquilos Todos estamos bien Sonó como un tren Pasó justo sobre nosotros El Tornado se dirige al pueblo Hay escombros por todas partes Las personas que están bajo este paso aún se sujetan Sujetan sus vidas Fue una embestida terrible Vayamos dentro del Tornado otra vez Definitivamente les otorgamos el premio de la ruleta de tornados A estos reporteros que burlaron al Tornado de Wichita Esta es una alerta de Tornado Pampa, busque refugio Busque refugio Pasemos un día en Pampa, Texas Pero un día terrible Normalmente es un pueblo tranquilo Pero se encuentra en el callejón del Tornado Y este es un Tornado enorme El alguacil Randy Stovolfield se dirige al pueblo advirtiéndoles a los residentes que un Tornado asesino se acerca Todos entren a sus casas Este Tornado está c*** Es gigantesco El alguacil Randy se detiene para verlo mejor Dios mío, es enorme Nada contiene a los feroces vientos de 480 kilómetros por hora El cielo se convierte en un verdadero depósito de chatarra y desechos ¿Ven esos objetos enormes? Son autos Allá hay uno, dos Y aquí hay un tercero El Tornado destruye el pueblo Casi nada queda en pie El reporte máximo riesgo de tornados Hogares destruidos, 200 Hospitalizados, 7 Asombrosamente, nadie murió Pero hay muchos autos usados a la venta muy baratos Máximo riesgo Estamos de vuelta en Máximo riesgo Una violenta tormenta eléctrica engrita a un indiano La grabación pertenece a Craig Cornell Está al teléfono con un amigo, dándole el reporte del clima Hay relámpagos volando sobre nosotros Ninguno ha tocado el suelo aún ¡Cielos! Ojalá haya grabado ese Craig estudia meteorología en la universidad Y está a punto de recibir un punto extra Difícilmente habrá lluvia Está al sur de nosotros, amigo Solo escucho gotas, gotas y gotas Más no por mucho, amigo ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Estás bien? ¿Quieres quedarte aquí? ¡Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Quieres quedarte aquí? ¡Cállate y déjame recuperarme, por favor! Mientras te recobras, Craig Nosotros veremos en cámara lenta cómo te tuestas ¡Oh, Dios mío! 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 Me encontraba aquí mientras hablaba con mi amigo Jared Él estaba en su trabajo y me preguntó qué sucedía Y yo solo grababa la caída de los relámpagos que caían Y acababa de decirle que no pasaba nada Cuando vi el relámpago con la orilla de mi ojo Cómo golpeaba el canal o cómo se llame Y repentinamente volteé para ver de qué se trataba Y vi estos destellos frente a los lentes de la cámara Y de hecho, algunos me golpearon también Fue cuando empecé a gritar ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! La mamá de Craig sigue traumada De pronto escuché un estallido Sabía que nos había caído un rayo Y que Craig estaba afuera Y entonces empezó a gritar Temí que algo malo le hubiera pasado Así que corrí a la cochera y dije ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y fue cuando Craig perdió el control ¿Estás bien? ¡Cállate! Y déjame recuperarme, por favor Sonó como si alguien me hubiera golpeado Con un látigo en el oído Y mis piernas se convirtieron en espagueti ¿Y qué aprendió Craig de su proyecto de ciencias? Aprendí que no debes subestimar a la madre naturaleza Se los aseguro Debes respetar al clima y lo que puede hacerte También debes respetar a tu madre, Craig ¡Cállate! Y déjame recuperarme, por favor ¿Qué vaciará un estadio de soccer más rápido que alguien gritando ¡Pelea! Relámpagos Un rayo cayó en este campo de soccer en Sudáfrica Y algunos jugadores están fuera de combate Fue fácil no verlo Así que aquí está el rayo en cámara lenta Este amigo acaba de recibir un pase cuando hay un gran destello Y los cuerpos comienzan a caer De nuevo en un ángulo más amplio Ahí está el destello El rayo pega justo aquí Donde se levantó el polvo El campo está húmedo Así que miles de voltios de electricidad recorren la cancha Golpeando a algunos jugadores Y a otros no Ahí va uno Dos más Y ahí va otro Nadie resultó seriamente herido Pero muchos jugadores quedaron con esa sensación ardiente y confusa Que solo experimentas cuando un rayo cae sobre tu trasero Amigos, ¿es una pasible noche? Tomen su cámara de video Deténganse junto a una antena gigante O un poste de metal Y que comience la diversión De nuevo en cámara lenta El relámpago cae a unos metros de la cámara Eso probablemente explica Por qué el 85% de las víctimas por quemaduras de rayo Son hombres Ahora una mujer de Canadá desesperada por algo que hacer Quedó perpleja por el espectáculo de luces ¿Escuchan eso? Activo las alarmas de los autos Sí, sorprendente Esta canadiense fue alcanzada por un rayo Pero eso no le impidió seguir con la fiesta Es increíble El último sí me asustó Esto es irreal Anuncio personal Mujer blanca, soltera, 30 años Busca hombre al que le fascinen las caminatas románticas bajo la lluvia El último sí me asustó Máximo riesgo Están en máximo riesgo Esta es una de las grabaciones más espectaculares que verán jamás Francia es conocida por su agua elegante Miren qué sucede cuando tienen mucho de lo bueno Un año de lluvias cayó en menos de 5 horas sobre esta pequeña villa en Francia La inundación barre con todo lo que encuentra a su paso Remolques Casas Gente Miren y escuchen Esta villa de 2.000 años es castigada Esos son rápidos asesinos El agua brota de los hogares ¿Ven este edificio? Se vendrá abajo Estos remolques van hacia abajo En un viaje sin retorno La mayoría de la gente abandonó sus hogares Pero no ella Esta valiente señora tiene trabajo que hacer ¿Alguien tiene que limpiar el desastre que dejó la peor inundación que se haya visto? ¡Oh, Dios mío! Florida Un muelle de madera es destrozado por enfurecidas aguas torrenciales Una tormenta cae sobre Georgia en este momento Un equipo de construcción que arregla el muelle Se pregunta si es seguro continuar con su trabajo ¿Vas a dejar ahí tu brúo? Sí Acaban de caer algunos pilotes Pero algunos tipos no saben cuándo retirarse Acabamos de perder el final del muelle Faltó poco para que perdieran a John Anderson Retrocedamos y veámoslo en cámara lenta Las olas arremeten contra el malecón Estos chicos aquí están a salvo Pero el obrero John Anderson estaba detrás de la grúa De repente una sección de 85 metros del muelle es arrancada Y las tablas salen a surfear Y justo ahí entre las olas está John Todo lo que vi fue el agua que subía y me golpeaba Cuando miré atrás supe que había caído Algunos de los maderos y las vigas de acero estaban en el agua conmigo Fui afortunado Muy afortunado Nuestro consejo es que la próxima vez que quieras marcar tarjeta temprano Hazlo John De la pequeña isla de Guam Nos llegó esta extraordinaria grabación de la fuerza destructiva de un tifón La última vez que vi llover así fue con Hugo y Cleo Este tifón es Omar Los hombres en el auto son el cazatormentas, Jim Leonard y un amigo Algo explotó Con suerte se alejará de nosotros Pasó muy rápido Veámoslo en cámara lenta El techo completo de una casa es lanzado a 6 metros por los aires Oiga, ¿vieron volar el techo? Sí, fue muy impresionante ¿Creen que eso fue impresionante? Esperen Una vez más Este almacén se desploma bajo la fuerza del tifón Sí, eso es una ráfaga Escuchen, amantes de la playa Miren qué vista Grandiosa, ¿no? Estos son asientos de primera fila ¿Puedes darme mis gafas? No veo bien Carol, odio dar malas noticias Pero con gafas o sin ellas no tendrás problemas para ver lo que se aproxima Y aquí está Cuidado Ted Mira, mira Ah, sí, estoy viendo Mira Oh, Dios mío ¿No tienes que acá? Cuidado, cuidado, cuidado Otra vez en cámara lenta Esta ola vacía la casa de Carol Y no hay nada que ella o su marido Ted puedan hacer Bueno, excepto salir corriendo Fue horrible Como un gran boom La ola de 2.5 metros arruinó la mayoría de las cosas en su casa Pero no su sentido del humor Soy muy afortunada Quiero estar en mi décima o décima o primera vida en este momento Oh, Dios mío, mira Oh Hora de surfear, amigos Vayamos a la playa No olviden traer a los niños Estas son olas prominentes Observen a este gazapo de la playa ¿Cuáles son sus posibilidades de evitar esta ola? ¿Escasas? ¿Muy escasas? ¿O está perdida? En verdad está perdida Otra vez Apunta Dispara Zambullida Esta vez en cámara lenta Se prepara a tomar su fotografía La ola rompe encima de la pared Y es derribada Esos son sus pies Por cierto, salió ilesa Solo un poco remojada Máximo riesgo Están en máximo riesgo En los próximos minutos Verán a la tierra salirse de control Fuego, cenizas y lava por todas partes Cuando la mayoría de la gente ve esto Corre a esconderse Pero no este hombre David Lía Él tiene algo personal con este volcán en erupción En la isla de Montserrat Acompañémoslo en su viaje de ida y vuelta al infierno Justo aquí comienzas a escucharlo Y tu corazón comienza a acelerarse Quien vea esto Que no sea tan estúpido para venir aquí Es mi último viaje Y está ardiendo ya En estos momentos ha vomitado Hay una erupción justo ahora Lo que fluye está caliente Vámonos de aquí Yo me voy de aquí David corre por su vida Huyo de aquí Toda la montaña se estremece Me detuve creyendo que podía regresar Y todo se volvió gutural Escuché caer cosas detrás de mí ¿Me veo asustado? Déjenme ajustarlo Ahora ¿Me veo asustado? Aún no salgo de aquí Solo he bajado a 180 metros Si todo explotara No tendría la menor oportunidad Es lo más cercano que he estado a la muerte La cima De toda la montaña Se estremecía Se estremecía Se estremecía Arriba Y bajo mis pies Pude sentir ese Inmenso poder vibrando bajo tierra Ansioso por salir David llegó a su auto ¿Pero podrá salir? La nube de roca y cenizas Convirtió el día en noche Parece que es el fin del mundo No puedo ver nada Ya quiero salir de aquí Esta nube oscura de ceniza y grava Descendía sobre nosotros Debo decirles que era aterrador Por momentos me preguntaba Si podría salir de esta Estoy atrapado Todo lo que podía ver Eran las luces del vehículo Delante de mí Yo le pedí a Dios Que ayudara a ese hombre A continuar adelante Que no se detenga Porque si lo hace Jamás saldremos De este lugar David sale de la oscuridad Somos los únicos saliendo de aquí Adelante puedo ver la luz del día Es alentador Y se las arregla para llegar Al otro lado de la isla Donde por ahora está a salvo Pero solo por ahora Se les aconseja a todos Partir inmediatamente Estamos preocupados por las personas Puede ponerse muy oscuro Cuando estás en la ceniza Miren sobre nosotros En los años siguientes El volcán Montserrat Siguió haciendo erupción Casi 12 veces por hora Estremeciendo a esta pequeña isla Nubes de hongo Suben 11 kilómetros En el cielo La mayoría de la isla Empaca y se va Pero no David Lía Él se queda Se niega a sentir miedo Mientras más erupciones Tiene el volcán Más trata de acercarse La ceniza y la roca fundida Caen en las villas A 160 kilómetros por hora El video de David Muestra la destrucción De este paraíso caribeño De esto huye toda la gente Y es lo que limpiamos Todos los días Ahora, dos años después Hay señales de que el volcán Está asentándose La gente está de regreso Hasta el turismo Y la gran atracción Para muchos Es el gigante Que acecha en la distancia Los volcanes Son palabras mayores Imaginen tener esto En su jardín Esta increíble erupción Volcánica Sucedió en la isla Bertman En Islandia Justo a las orillas De un pueblo Observen cuán cerca Están las llamas De los hogares De la gente No muchas personas Se quedaron a ver Tomaron lo que pudieron Y se fueron Lleve roca líquida El pueblo parece Zona de guerra Nubes tóxicas Y bolas de fuego Por todos lados Esto duró cinco meses La lava que emanó Del volcán Aumentó la extensión De la isla Algunas zonas del pueblo Quedaron sepultadas Bajo tres metros De ceniza Muchos hogares Se salvaron Cuando la gente Detuvo la corriente De lava Con mangueras Contra incendios El pueblo se recuperó Y las propiedades Cubiertas por lava Se venden muy barato Claro, si no les importa Vivir a la sombra De un volcán activo Miren este volcán En Nueva Zelanda Violentas erupciones Asfixian el cielo El último lugar Donde quisieran estar Es justo donde ellos están Son científicos Tendremos solo Unos Cuantos segundos Tal vez Cinco o diez Esta podría ser grave Un helicóptero De rescate Ronda cerca Dile al helicóptero Que se vaya Lo necesitamos cerca Ves todo el vapor De pronto explota Es una belleza Estén listos para correr Amigos Pero no hay a donde correr Roca fundida Y lava Acechan a los científicos Es tiempo De pedir ayuda Tenemos una gran erupción En desarrollo Pueden enviar al helicóptero Necesitan un helicóptero Y lo necesitan pronto El helicóptero busca un lugar Donde aterrizar Pero no hay más que humo Y cenizas El helicóptero Desciende por detrás Y recoge a los científicos Varados Pero mientras se elevan El volcán explota De nuevo Y una espesa Nube de humo Y ceniza Amenaza con absorber El helicóptero Veámoslo con un acercamiento En este momento La gran incógnita Es la sobrevivencia Asombrosamente El piloto Se mantiene firme Se abre paso A través de la nube Y aterriza a salvo El monte Ruapeu Prueba que si quieres Estudiar un volcán Será mejor que tengas Un buen plan de escape Tenemos una gran erupción En desarrollo Pueden enviar al helicóptero ¿Les gustaría que alguien Les enviara esta videopostal De Hawái? Una grabación De su casa En la isla Siendo consumida Por lava fundida Mamá Lo lamento mucho Si Es una escena lamentable Lava ardiente Arrastrándose Por su propiedad Se mueve lentamente Pero alcanza Temperaturas De 20 mil grados Todo a su paso Queda frito Las primeras cantidades Entraron por el patio De aquí al jardín trasero Vean que cerca está Ahí está el patio Ahí el jardín Viene por ambos lados Estoy en la alcoba Ahí está la corriente trasera Estos son los momentos En los que el paraíso Hawáiano De la familia Dressler Se hace humo Aquí la frontal El paraíso perdido Ese El primer hogar En la propiedad Que se incendia Ya se siente el calor Bueno Las semillas Ya no florecerán En tu jardín Lo único Que florecerá En tu jardín Mamá Es lava Y se dirige a la casa principal Aquí viene La lava se desliza Por toda la casa En este momento Asombroso Al menos terminó Al menos terminó con todo De una u otra manera Me fascina Pero ¿Se quemará? Se quemará Son las 9.45 Inición total Una casa de dos pisos Destruida De hecho Todo el vecindario Fue destruido Ahora todo descansa Bajo 30 metros De lava Al regresar Todo se pondrá Mucho mejor Con nuestra lista Max X de Tierra Un planeta peligroso ¿Podrían dejar De hacer eso conmigo? Máximo riesgo Máximo riesgo Gracias por esperarnos Es hora de nuestra lista Max X Lo más terrible Que nos ha ofrecido Este planeta Aquí está el número 3 Estos amigos No están nadando Tratan de salvar Sus vidas Les mostraremos Cómo terminaron ahí Van a Italia Y se les ocurre Ir a visitar Una montaña Entonces ¡Bum! Esto fue repentino Veámoslo de nuevo Las temperaturas de verano Causaron que la nieve Se derritiera La mini avalancha Produce una ola enorme Miren la diferencia Entre los rápidos Y los remojados Este amigo pensó rápido Valora la situación Agarra a su novia Y hace el movimiento perfecto Estas personas se salvaron Error Están bajo el agua Afortunadamente nadie murió Solo resultaron empapados Número 2 de nuestra lista Max X La bella y famosa Basílica De San Francisco de Asís De pronto Tiembla La iglesia se sacuda El movimiento tira el techo El polvo cubre la cámara de video Pero escuchen a los turistas Mírenlo en cámara lenta El temblor de 5.7 de magnitud Mata a 4 personas Pero estos afortunados turistas Salieron con vida Finalmente el número 1 En la lista Max X Desde Portland, Oregon Los Holman Papá Bob Y su hijo Starson Pensaron Oye el pueblo está inundado Hagamos una película Luces, cámara Pero no esperaban Esta clase de acción Cuando una colina Se convierte En una corriente del oro El lodo se escurría Cuesta abajo Tenía la cámara en mi mano Así que Comencé a grabar Creí que Era buena idea Filmarlo Pero cuando el lodazal Llegó al pavimento Los Holman Pisaron el acelerador Al detenerme Starson trataba De subir a la camioneta Luego lo escuché decir Se acerca Está acercándose Está tomando velocidad Así que tuve que Sentarme en la camioneta Y esperar a que Él subiera la camioneta De haber arrancado Antes Él habría caído Y esa cosa Lo habría cubierto La otra camioneta Detuvo la corriente del oro Salvo a Bob Y a Starson Escuchen las llantas El peligroso lodazal Alcanzó una frenética Velocidad de 48 kilómetros por hora Ahí van los autos de lujo La avalancha de lodo Destruyó autos Casas y jardines Bajó por toda Montevista Todo el camino Como un kilómetro y medio Destruyéndolo todo A su paso Estuvo cerca Bob y Starson Tuvieron suerte Eso fue todo En Máximo Riesgo Hasta pronto amigos Máximo Riesgo Ajusten sus cinturones Máximo Riesgo Será un viaje agitado Choque y explosión A lo grande Una marca mundial En la pierna La manera incorrecta De usar tu cabello Corre o te estampan En la vía Un canadiense Gambeteando la muerte Ojo Tren contra moto El tren gana Esquí al extremo Dolor extremo Sin paracaídas Qué problema Y esto es tan Electrizante Que paraliza Enfrentando la muerte Segura Y pateándole el trasero En tipos Extremadamente suertudos Máximo Riesgo ¡Suscríbete al canal!